Ahora se han comprometido a estudiar y sobre todo a poner una partida en el año 25 de aquel tanto por ciento que se tenga que bonificar en la isla de Fuerteventura y de aquel tanto por ciento que haya que bonificar en la isla de Lanzarote. Hemos sido las dos islas que estábamos fuera de esa bonificación las que llevábamos pidiendo y exigiendo que realmente los ciudadanos de nuestra isla tuvieran los mismos derechos y se ajustaran a las necesidades.